¿Qué es eso en tu cara? Nada. ¿Lo cogiste ahí abajo? No. ¡Dámelo! No. Aloy, esas cosas son peligrosas. ¡No! Bueno, si vas a estar escapándote de casa, debes aprender a sobrevivir en el exterior. Ven, Aloy. A casa. Mañana mismo aprenderás a cazar. ¿Dónde estamos? Este valle es solo parte del abrazo de la madre. ¿El abrazo? La tribu Nora protege estas tierras y mantiene a raya las máquinas más peligrosas, normalmente. Ahí, ¿los ves? Se llaman galopadores. Se llaman galopadores. Ese chico no debió hablarnos. Va contra la ley. Volvamos a casa. Vamos. Sé cómo ir. Esta. ¿Por qué? Shhh. ¿Por qué soy una patria? Ah, Aloy. No es el momento. ¿Quién era mi madre? Aloy, ya te lo he dicho. No nos corresponde saberlo. Deberás entrenar durante años. ¡Me da igual! ¿Cómo lo hago? ¡Dímelo! La prueba. El rito de paso de la tribu que se da cada año. Si la superas, eres un valiente. Pero aquel que gana... Las matriarcas le otorgan un don. ¿Un don? Sí. Lo que quiera el ganador. Entonces lo haré. Las matriarcas le otorgan de la tribu que se da cada año. Las matriarcas le otorgan de la tribu que se da cada año. ¡Suscríbete! ¡Rost! ¡Suscríbete! Aloy, ¿has venido? Es copiosa. Todo se tiñe de blanco. Algo le preocupa de verdad. Si cree que voy a abandonarlo, se equivoca. ¡Suscríbete! Hola, Grata. Oh, madre. ¡Gracias! 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 ¿Puedes oírme? ¿El campamento de tu hermano estaba lleno de sangre? Los valientes fueron a buscarlo y así se lo encontraron. ¡Gracias! 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 Una unión bendita, Zidane. Lleva mucho tiempo con esa chica suya. Lleva mucho tiempo con esa chica. 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 ¿La puerta abierta para una paria? Lleva mucho tiempo con esa chica. 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 ¿Por qué te he traído aquí? Para responder preguntas, ¿no? Aloy. La supervivencia requiere perfección. Debo pulir mis habilidades contra una máquina nueva y peligrosa. No. No. Vamos. Son terrenos. Desde caza de los Nora hay que protegerlos. La fuerza de ser independiente, Aloy, es la fuerza para defender algo. Servir a un propósito más grande que tú. Es la diosa que debe juzgar a las cartas. No. El pasado debe de ser crees. El pasado debe de ser crees. Bien lo hace. En la época de mi madre, Bruna era una opción. No, 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 no... Esto me trae recuerdos. Yolens, es hora de ir de caza. ¡A cazar a Borg! ¡A cazar a Borg! Eran los infieles. Las máquinas les susurraron y prometieron servirles. Crear un nuevo mundo, mejor que el que les había dado la madre. Un mundo de metal. Décimo cuarta iluminación de la estirpe radiante. Parece que es así. ¿Una madre, Calvo? ¿Una madre, el espectador? ¿Qué significa? Eh, tienes la misma cosa que lleva Olin en la cabeza. ¿Desde cuándo se han puesto de moda? ¿Se llama Olin? ¿Quién es él? ¿Y de dónde sacó esto? Para en el otro. En honor de Rost, y lo que hizo para traerme aquí. Oh, madre, oye la precariedad. ¿Qué es un hijo? Si no la esperanza de una madre. Unos sabrosos se transmite en la cadena del amor. La gente siempre dice que fue mejor el festival del año pasado. ¿O el del anterior? Don Chris. La cerveza está aún mejor que la... Ah, ¿esto es el dormitorio? Contigo haciendo guardia. Creía que eran las letrinas. No tienes lengua, Paria? ¿O necesitas mi permiso para hablar en presencia de los verdaderos Nora? Te vimos hablando con los extranjeros. Tampoco conseguiste que te aceptaran, ¿eh? Vaya, hasta te vistes como los verdaderos Nora. Aunque no engañas a nadie. Así van a ser las cosas contigo, ¿eh? Bueno, primer día en corazón de madre. ¿Qué tal? Nunca antes has dormido en una choza, Nora. No hay mucha intimidad. 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 ¡Venga, ahora! ¡Más rápido! ¡Espabila! ¡Tengo que seguir! ¡La varia! ¿Está loca? Bien, recupero terreno. ¡Mira! ¡La varia nos está alcanzando! ¿Cómo ha llegado ahí? ¡No conseguí! ¡Venga, deprisa! ¡Sigue así! ¡Venga, venga! ¡Tú puedes! ¡No puedo dejar que me ganen! Antes paria. Ahora valiente. Es la primera entre vosotros. ¡Ano! ¡Ano! ¡Vente! Manténlos controlados hasta que lleguen los demás. ¡No podemos quedarnos! Esa es la salida. Pero no llegaremos bajo su fuego. No dispararán si mueren. ¡Son demasiados! ¡Es imposible! ¡Madre, ayúdanos. ¡Mamá! 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 ¡Vamos a pararlos! ¡Derrotad a los Shorts! ¡Muerte a los infieles! ¡Son demasiados! ¡Es imposible! ¡Ación, Jecio! ¡Vuelve! ¡Bala! ¡No! ¡La pelirroja morirá hoy! ¡Vamos todos! ¡Cargar! ¡No podéis escapar! ¡No podéis escapar! ¡No podemos sufrir más vacas! ¡Peread! ¡Peread! ¡Veor objetivo! ¡Vamos! ¡Vuelve la cara a pie el sol, niña! ¡Sobrevive! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rost! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Se ha caído! ¡El demonio aguanto! Posee a otras máquinas. ¿Cuál es su secreto? Allá vamos. ¡Buen chico! ¡El galopador es rápido! ¡Mucho mejor que andar! Tengo que intentar sabotear otras máquinas. No todas sirven para cabalgar, pero seguro que les encuentro un uso. Pronto me hará falta. ¡Mucho mejor que andar! ¡Suscríbete! Estoy recibiendo otra señal. Vale, es hora de subir a la cabeza. Lo siento mucho, no tardaré. Así que cuyo largo recuerda todo lo que encuentra a su paso. ¡Suscríbete! 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 y dejó a Skirlas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Ahora me cazan ellos! ¡Suscríbete! 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 Homo negro, harapos rojos... Más bandidos como los de sed del diablo... Ahí está la alarma, mejor no perderla de vista... No se vuelva a silencio. No es ella. No se vuelve a silencio. 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 ¡Ah! Día 6 del Tour a Poca Mierda. Al salir de rehabilitación, fuimos a ver a los Metalurgists jugar con los Hats Waiferers. El jersey de Emein te quedaba muy gracioso sobre tu Shari. ¡Ah! 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 ¡La Sobertura! ¡Ah! 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 Ojalá me pasaran por alto. ¡Ah! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Ese instante justo después de la lluvia. ¡Gracias! 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 Amanece y cada vez ve una forma distinta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡Me ayuda, por favor! ¡Socorro, no tengo buenos para esto! ¡Gracias! 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 Esa alarma despertará todo el campamento, entre otras cosas. ¡Aquí hay algo! ¡No! ¡Gracias! ¿Quieres jugar? ¡Toma! ¡Haced los tripas! ¡Tengo! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué está pasando aquí? Pauline está ahí dentro, en alguna parte. Y Erend, ese otro forastero con el que hablé la noche antes de la prueba. Erend dijo que me presentaría a su hermana si visitaba Meridian. Comentó que era la capitana de la vanguardia. ¡Suscríbete! 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 No parece muy feliz. ¿Has ido hasta Meridian solo para verme? ¿Has estado bebiendo? Hay mucha gente y todos hablan a la vez. ¿Cómo se puede pensar? Yo no pienso. Solo bebo. ¿Eso debe de ser la cuja? Es enorme. No parece que últimamente dejan entrar a cualquiera en la ciudad. Es que no te dije que no rompieras nada. Un día soleado. Me siento con fuerzas. Me gustará lo que tengo de oferta. Te lo prometo. No dejes pasar esto, ¿no? No. No dejes pasar esto. No olvides aprovisionarte antes de partir de viaje. No olvides aprovisionarte antes de partir de viaje. No, no. Por favor, tengo que hablar contigo. ¡Grandes... Tengo los mejores artículos. Me alegro de verte. Los benditos cardias sombríos son unos miserables traidores. Han matado a la capitana Ersa en la fisura. ¡Ven a echar un vistazo a estas mercancías! ¡Ven a echar un vistazo! En Medidia, en todo el mundo sabe lo que hace. ¿Quién es? ¡Ven a echar un vistazo a estas mercancías! Corren tiempos oscuros. Hay máquinas corrompidas por todas partes. Comerciaríamos con chatarra, que tendríamos un poco de clase. No se cansan. LAMOS ANGELIA ¡Ah! ¡Ah! No se cansan. ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ya era hora de que aparecieras! ¡Vienen más rapaces! ¡Suscríbete! 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 ¡Vienen más! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Me acerco a otra señal? Justo en el blanco. ¡Suscríbete! 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 No, no, no. No, no, no. 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 Estoy despierto. Estoy alerta. Matita sea. Anoche arresté a dos por alteración del orden público. Eren me espera en el Palacio del Sol. En el Palacio del Sol. ¡Aventureros capaces! Mejor sin familiares ni amigos. No soy exigente. Eso no ha sido un aviso. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Rápido! ¡Suscríbete! 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 Puedo oler un nuevo día en el viento ¿Esas son... voces? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 A cero. 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 No, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. jamás pensé que me sentiría tan mal en un día tan soleado sigues viva bien toda mi vida he sabido algo con una certeza profética que estaba destinado a la gloria como gran campeón del sol nuestros años en la sombra han terminado un nuevo amanecer se adivina en el horizonte para consagrar este gran anillo el radiante Giran ordenó que muchos infieles fuesen aplastados bajo las perluñas de un pérdido poderoso es el pérdido a los ojos del sol y y ¡Suscríbete! 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 ¿Los portadores de muerte? ¡A las armas! ¡A las armas! ¡Ahora! ¡Por el sol! ¡Obedecedla! ¡Imposible! ¡Soy elegido! ¡Elegido! ¡Hades te eligió porque eres un necio! ¡Un asesino idiota como para ver que lo están usando! ¡Usa tu vida sin un fracaso! ¡Y pronto nadie te recordará! ¡Ahora vuelve la cara hacia el sol y piensa sobre ello! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ojo al oeste! ¡Abajo! ¡Cuidado, nada! ¡Cuidado, nada! ¡Abajo! Dejo contigo. ¡Abajo! 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 En fin, eso es todo por ahora, Gaia. Hora de dormir. Que tengas dulces sueños, Elizabeth. Gracias. Hablamos mañana. ¡Corretera en la montaña! Vale, me dan la bienvenida, supongo. Hay humo saliendo de la montaña, y también de la aldea. ¿Por qué? Es como el invierno más frío de la historia. No. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!